Tome esta rosa y este beso yo te quiero No le hagas caso por favor ya cuídate No le hagas caso por hay otro jardinero Que te dé rosa, que te dé besa Te diga mi alma cuanto te quiero Tú sabes que parezco y para eso aquí estoy yo Tú estás muy linda y yo no te quiero perder Que eres mi vida y sabes bien cuanto te quiero Por eso mi alma yo te pido que te cuide No le hagas caso por hay otro jardinero Que te dé rosa, que te dé besa Te diga mi alma cuanto te quiero Tú sabes que parezco y para eso aquí estoy yo Ahí te va chiquita ¿Para qué quieres tanto si aquí estoy yo tesoro? Tú estás muy linda y yo no te quiero perder Tú eres mi vida y sabes bien cuanto te quiero Por eso mi alma yo te pido que te cuide No le hagas caso por hay otro jardinero Que te dé rosas, que te dé besa Te diga mi alma cuanto te quiero Tú sabes que parezco y para eso aquí estoy yo Por eso ella venía dando pasear Andaba en Carabajas Y en su pueblo de Agua Prieta Me miraba y respetaba Me navego y traigo trocas pa'l ataque Me pongo bien fina Voy a patrullar la zona Fueron cosas de rutina Por las calles de avenida Me paseaba Andaba en Carabajas Y ese pueblo de Agua Prieta Me miraba y respetaba Quienes decían que la vida era muy corta Mas cuando te toca Y yo supe disfrutarla En las buenas y en las malas Menas pasaba en el rancho con mi gente No culpa, me escolta Fue jugada del destino Miren como son las cosas Dice Así nomás cariante Su copa la auténtica Y compare pa' toda la gente Jale ese viejo pulso Jale ese viejo pulso De cadera en el resenco Allá en el charco Helado De andado Ahí tiene buen nacido Y hoy extrañar mi manada Plebes no cerraje No echenle chingazo Hay que aguas Arbaran Y dan con el mismo estilo Que aquí no ha pasado nada Por despidos Pues andaba en mis terrenos No culpa, me escolta Fue jugada del destino Miren como son las cosas Que me toquen los travesos de la sierra Y mi compañero Alegre en mi elevada Que aquí no ha pasado nada Si nomás pariante Fierro Ahí te va Que lleno Y por más Hay otro que chica ¡Gracias! Te quiero como no te lo imaginas Te amo como no soñé querer Yo siento que contigo no me falta Nada, solo quiero que tú estés Lo nuestro es algo maravilloso Tan grande, tan inmenso como el mar Me siento feliz cuando te miro Dios mío, tú bendices nuestro amor Porque solo tú te has metido en mi alma Encendiendo el fuego en mi corazón Tú me haces creer de pies a cabeza Y con solo eso pierdo la razón Porque solo tú te haces ver mariposas Y entre blancas rosas en un cielo azul Y en un arco iris escribo tu nombre Con miles de estrellas bañadas de sol Ahí te va ingeniero Que se le dediques a todas tus plebones viejo ¡Sale viejo! Lo nuestro es algo maravilloso Tan grande, tan grande, tan grande, tan inmenso como el mar Me siento feliz cuando te miro Dios mío, tú bendices nuestro amor Porque solo tú te has metido en mi alma Encendiendo el fuego en mi corazón Tú me haces que vibre de pies a cabeza Y con solo eso pierdo la razón Porque solo tú me haces ver mariposas Y entre blancas rosas en un cielo azul Y en un arco iris escribo tu nombre Con miles de estrellas bañadas de sol Y en un arco iris escribo tu nombre Guarrastra, retene Y el aire mueve los pinos Pasajes de Chico Fuente De Chihuahua, Sinaloa De Tijuana hasta Guerrero Las leyes van detectando A los que rolan dinero Un jueves 20 de junio Salieron a comisión Un capitán y un teniente Al frente de un batallón Y en el rancho los ciruelos A las dos de la mañana Y van a quemar a Chico Se quedaron con las ganas A la va compañero Y arriba a Tijuana compadre Y que se agarren los cilindros Pariante Ahorita saludamos al viejón Con mucho cariño De toda su clica Copa 05 De toda la plebada compadre Copa Moro Y toda esa gente Traía una bolsa de cuero Y se repleta de tiro Y un juguetito de china Llamado Perno de Chivo Retenes Muchos retenes Siempre lo supo burlar Los que empujaban a Chico No lo podrán agarrar Adiós Río de Tamazola Ya no lo verás pasar Porque tuvo un accidente Cerquita de Culiacán Una cruz lleva su nombre Francisco Fuentes Jiménez Que no podrá ni tocarlo El capitán y el teniente Para qué Para qué llorar un río Si tu corazón no es mío No hay derecho ni razón Para qué llorar un sueño Si estás solo alimentado De ilusión No he venido a reprocharte Es más quiero recordarte Que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir Como sin tu amor Trataré de vivir Como sin tu amor Y voy a ser feliz contigo Y sin ti Ya sufrí bastante Y decidí Voy a ser feliz contigo Y sin ti Yo no sabía olvidar Pero aprendí Pero aprendí Yo no sé Yo no sé Que al despedirme Otra vez Al despedirme Y decirme Dónde vas Que en mi alma no hay rencor No me juzgues Trataré de vivir Trataré de vivir Como sin tu amor Trataré de vivir Como sin tu amor Y voy a ser feliz contigo Contigo y sin tu amor Ya sufrí bastante Y decidí Me voy a ser feliz contigo Y sin tu amor Yo no sabía olvidar Pero aprendí Que en mi alma no hay rencor Me lo voy a comparar Con mucho cariño El corrido del aguacate Y arriba todos mis cliques Ahí sí me lo voy a comparar Con mucho cariño Cantaremos el corrido De Antonio López Treviño Lo he matado Sin testigo Aquellos que con cariño Creyó sus grandes amigos En Reynosa, Tamaulipas Una mañanita fría Si pensaba Si pensaba Si pensaba Disparate Decían que la policía Muerto encontró al aguacate Aquellos que lo mataron Sabían que era todo un hombre En confianza En confianza lo ocultaron En enemigo No seré muerto El abalazo No seré muerto No seré muerto No seré muerto No seré muerto Tuvo una cita de novio En el street En su carro En su carro Nuevecito Los traidores lo mataron Y ocultaron su delito Uno de los criminales Lloraba desesperado En su tumba Con tristeza Como queriendo borrar Con su llanto Su humildeza Bueno aquí ya me despido Pues la tristeza Me abate Aquí te Tiene el corrido Quinturio López Treviño Alias Toño Aguacate A la vaga compañeros El corrido De Juan Alias Toño amanecido, con todos mis camaradas, pero me puse a hacer cuenta, tanto el de las caracas claro, quiero brindar por mi compra, y le voy a contar Miranda La música y las parrandas, son sus mejores agrados, por las orillas del río, en los sauce disfrutando, que no le corte el polvito, para estarnos relajando Uno de los siete chinos, con sus torturas bajadas, con sus compadres brindados, de día a noche y madrugada, por las orillas del pueblo, ya los dos se la pasaban La escena de llegar a Roma, la recuerda sin parar, fue donde levantó el vuelo, para su vida cambiar, con sus compadres queridos, que pronto irá a visitar Música Ya no estoy en Balaranda, por el barrio de la Lola, toquenme que buscaba, también paloma querida Música Caminito de la Sierra, que yo tanto circulé, que entre cerros y montañas, que a gusto me la pasé Me despido de mi gente, que aquí lo recordaré Música ¿Dónde va, pariente? Aquí un disconectivo, pariente, su compadre auténtico Arriba toda la sierra de Chihuahua, pariente 6, 1 A ver, compadre auténtico, jale ese viejo, ándele machín a la coche viejo A ver, ¿cómo estamos compadre? ¿Cómo estamos viejo? Ándale, compadre auténtico, monarca A ver viejo, ¿cómo estamos viejo? Bueno, pues, todo bien A ver, compadre carlito, ¿cómo estamos viejo? Muy bien Como te gusta presumir que no te duele, que no te importa, que yo me aleje de ti Que a ti te sobran muchos, muchos pretendientes, y que es muy fácil es olvidarte Música Que a ti te vale que yo tome otro cariño, que te lo sé Nunca van a existir, que tú te ríes, que quieres cuando quieres Ya tienes todo y no sabes de sufrir Música Que te presumiré, que tú no te mereces, que te quiero así Y a ti te vale que yo tome otro cariño, que te lo sé Nunca van a existir, nunca van a existir, que tú te ríes, que quieres cuando quieres Música Ya tienes todo y no sabes de sufrir Música Dime de qué presume, y te diré, de qué careces Pagarás con crecer, todo por fingir Dime de qué crecer, que tú no te mereces Que te quiera así Ay, pa' toro, compadre Ahí nos acabamos cortones, compadre Pero damos al cienón y curo para que la preves Música 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 Una cadena, un estuario, un camuflaje, un sicario Tiene porte de maldito, y un juguete chico, siempre trae interciado También porta un arma corta, y allá por la rosa fue seleccionado Música Con su mirada, y su peche, ajustada El muchacho anda al pendiente, si le ordenan muerto Detona sus armas, algo pasa por su mente Contra el oponente, dispara con rabia Música Siete, cinco, esa es su clave Güero, ve y nací, le apodan El setenta y dos lo sabe, porque su compadre Muroso, una loja, poco pelo y mucha barba Poco edad y muchas ganas Ahí les va una adivinanza Que es lo que le di, el pato a la ganza Bien activo, bien atento Con el joven, con alento La lealtad es suficiente Protegiendo al jefe, mantiene su puesto Y entre cuando esté a su alcance La palabra clave, el hombre respete Y al millón con la privada Siempre espalda, con espalda Se cuidan unos con otros Aquí es puro flor, no existen palabras Cuando hablamos de los contras Solo hay de dos otros, caer o que caiga Pura gente de la gente Su adicción es el peligro Dice dan un paso al frente El cincuenta y siete sigue siendo el niño Yo soy el setenta y cinco Soy el güero y me la rijo Dicen soy gente de luna Que le da un saludo a todo mi equipo Música 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 H de tres puncadas Yo soy un güero palo abelio Que de nombre un gole de agua Música Machete y punta de cuero Que se la sol trabajaba Cuando vive entre los cerros Música Tanto bien es tanto vale Que padre ya me lo dijo Al pobre nadie lo pela Al rico le sobrará menos Música Amigo yo tengo dos Y eso siempre va conmigo Música Música Se formó un gran huevo límite Y de polvo le ha llenado Se vino fuerte agua cero Y mis parcelas verdearon Y de ahí para adelante De tristeza se ha acabado Música A ver como dice Copacoqui Música 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 Te trae miedo al dinero Ya lo tengo comprobado Tuve que aventarme al agua Valorar lo que he deseado Valorar lo que he deseado Tengo dinero y poder Y mucha gente a mi mando Música Música Cuando me pongo a tomar Siempre ralo a las plebonas Música 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 Música